hola bienvenidos soy su amigo dark paladinex bienvenidos al nuevo episodio de juguemos la espada de la esperanza en el episodio anterior nos quedamos habíamos derrotado a nuestro mímica aquí estamos y vamos a ver si es que algo de lo que nos da nos permite abrir el cofre que está al fondo del pozo obtienes 11 de oro y esta batalla incrementó tu experiencia en 33 puntos y bueno considerando que los mimics son verdaderamente unos salvajes está bien pero no nos dio nada voy a crear un estado de salvado para por si pasa cualquier cosa horrenda podamos puede evitarme el tener que recorrer todo el bosque otra vez muy bien ya creamos nuestro estado salvado y vamos a movernos arriba creo que había otro mini que en este espacio a ver vamos a pegarle ah pero antes de eso vamos a usar una de nuestra de nuestras carnes para recuperar un poco de podemos usar magia no prefiero usar la carne así estamos al máximo pero en magia no tanto vamos a usar también una hierba por si aquellas que comes una hierba y 23 puntos de magia muy bien y ahora vamos a pegarle a esta cosa aunque estoy casi seguro de que es un mimic no nada pasa a es el cofre este que está grabado verdad a ver hay unas palabras abrir cofre aquí no hay nada arriba arriba es donde estaba el hay porque le pegue idiota explotó y me hizo bueno ya vieron que cuando matas a estas cosas hace bastante daño en fin caray tarado la idea era escapar no pegarle no 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 te voy a hacer nada ya me voy adiós 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 otra vez bueno sirve de algo no nos hace nada evilitamiento un punto y ahora sí le pegamos prefiero guardar las magias para el próximo mimic que hay un mimic en la escalera central entonces vamos a enfrentarlo a ver qué pasa a ver si está también lo podemos derrotar además no nos da mucho oro pero si nos da aparentemente bastante experiencia el anterior nos dio 33 puntos de experiencia lo cual no está mal no no ¿Cómo ha ido su semana, amigos? Espero que haya ido bien. Yo aquí jugando videojuegos. Y siendo masacrados por Mimix y demás. Insisto, prefiero guardar las magias para los Mimix. Para el otro Mimix que está por ahí. Ah, por cierto, aquí había un lugar que podríamos haber alcanzado si tuviéramos una cuerda, ¿verdad? Aquí es donde encontramos la muñeca. Aquí nos pega. Lo que no entiendo es por qué rayos cuando utilizan una bola de fuego se pegan a sí mismos. ¿Son masoquistas o algo así? Goblins masoquistas, ¿quién los diría? Ok, nos ataca. Un punto de daño. Le pegamos. Y 14 puntos de daño le hicimos. Nos hace 2. Y ese... Todavía no se muere, todavía no se muere. Uy, ahora sí nos pegó. Santos. Espero que esta vez se muera. Ok. Use. Usar el texto mágico. Lees el texto mágico. Magia normal. Magia de batalla. Magia. Recuperación. ¿Qué hará la magia de Grey's? Según esto es de batalla, ¿verdad? Si vemos el libro mágico. Dice que magia normal es teletransportación, recuperación mínima y Grey's. ¿Quién sabe que sea Grey's? Y de batalla, pues son las bolas de fuego, el Rey C, Rey's status, supongo, recuperación mínima y Strip All. Ok. 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 Vamos a enfrentar ese Mimic que está ahí, en el segundo nivel de la escalera principal. Ok. Ok. Aquí abajo, y a la derecha. Aquí es donde está el Mimic. Entonces hay que pegarle. Exacto. Y lo que hicimos la vez pasada fue usar la técnica de debilitarlo. Esperando a que no los mate, claro está. Dexterity-9, Stamina-8. Y luego voy a usar la magia de recuperación mínima. Voy a alternarlos para que no me... Evitar... Disminuir la posibilidad de que me mate. En lo que estoy debilitándolo. Y ahora toca... Strip All. No me hizo nada. Lo hemos... Debilitado. Destreza-6. Stamina-10. Y ahora podemos usar magia Fireball-2. Ya cualquier... Ese nos pega menos. Nos hizo un daño de un punto. Y nosotros le hemos hecho un daño de 23 puntos. Otra vez magia. Fireball-2. 17. Y se murió. Excelente. Bueno, al menos ya parece que sabemos derrotar a los Mimics. 10 de oro. Y esta vez ya no nos dio tanto. Nada más nos dio 17 puntos de experiencia. Pero hemos subido de nivel. Genial. Habéis recordado el hechizo de Lightning. Ahora. Los elementales son inmunes al fuego. O al menos los que hemos enfrentado hasta ahorita. Pero tal vez el Lightning. El relámpago. Sea más efectivo contra ellos. No hay garantías. Por otro lado. Atacar a un elemental no parece buena idea. Como ya hemos dicho. Parece que son como las Bombs en Final Fantasy 7. Que cuando están muy débiles o cuando los derrotas a veces explotan. En el caso de las Bombs es cuando están muy débiles. Si no los matas rápidamente. Te explotan y si te hacen bastante daño. En este caso es cuando los matas. O sea, lo ideal es no matar a un elemental. Ya has recordado el hechizo de Pillage GD. Supongo que es robar algo. Pero no sé qué. Solamente el uso nos dirá. Tenemos 99 de oro amigos. Qué bien. Ok. Entonces hacia abajo. Hacia abajo iba a decir. Magic. Stripall. Sobre el Goblin. El Goblin le pega. ¿Por qué a él? Si lo hace explotar nos va a dañar a los dos. Lo que había dicho. Y 7. Eres un idiota Goblin. Ah, qué maldito. El Goblin ha sido derrotado. 8 de oro. 17 de experiencia. Hacia abajo. Hacia abajo. Acá está el cofre. Pero no podemos abrirlo. No sé por qué. Quizá no hemos hecho algo. No hemos encontrado un ítem. No hemos hablado con algún árbol. El muro. El agua. Nos va a ser lo mismo. El cofre. Pegarle. El cofre. 24. Vamos a volver a pegarle. No, nada pasa. Ok. Nada más nos da un bonus de 3. Abrir. Cofre. No tiene ningún hoyo para llave. No tiene ningún hoyo para llave. Usar la muñeca. Nada pasa. Arriba. Arriba. Genial. Debilitémoslo. Y se pega a sí mismo. Genial. Genial. Ah, por qué le pegue. Vamos a morir Vamos a morir Otra luz no Ah, ok, no es que se pegue Es que lanza la bola de fuego Pero puede pegarle a él O pegarse a sí mismo O pegarte a ti Ya muérete, gracias Ok, voy a salir del pozo Y voy a crear un punto de recuperación Una vez que esté afuera Y vamos a tratar de averiguar Cómo diablos vamos a abrir ese cofre Y si es que lo que sea que hay ahí Nos va a servir de algo Genial ¿Saben qué? Probablemente sea la... Ay, ¿por qué le pegué? Probablemente sea que necesitamos esa cuerda Ven que hay un cuarto aquí a la izquierda Que tiene... Dice que tiene un hoyo Entonces quizá no sé encontrar lo que sea Que haya en el cofre que está al fondo del pozo Sino más bien Tratar de salir por esa otra puerta Quizá nos lleve a otra parte dentro del territorio Pero necesitamos una cuerda Y el único lugar donde podría haber una cuerda Es en la tienda, ¿verdad? A ver, ver... El árbol Ok, voy a crear el punto de recuperación Y me voy a teletransportar a la tienda A ver si ahí venden una cuerda o algo Enseguida los veo Muy bien Ya llegamos a la tienda Entonces vamos a ver si esta tipa nos vende alguna cuerda o algo Estás dentro de la tienda Ver La tienda Hay muchas cosas para la venta ¿Quién las comprará todas? Yo no A ver, cosas para venta Garly Ok, ya visitamos la tienda Y pues no, no hay ningún elemento nuevo No hay una cuerda No hay nada Lo que voy a hacer entonces Al iniciar el siguiente episodio Es llevar esta muñeca que Que obtuvimos en el pozo Y presentársela al mago A ver si hay alguna reacción O en su defecto presentarla en el altar del templo A ver si ocurre algo Obviamente hay algo que Que me está fallando ahí Algo que no estoy haciendo Pero debe de ser en alguna de esas Porque pues es el único ítem que tenemos en este momento No sé quién pueda tener una cuerda No, insisto, en la tienda no está Entonces vamos a averiguar Qué es lo siguiente que tenemos que hacer Gracias por acompañarme en este episodio Espero que les haya gustado Seguimos dando vueltas entre el bosque y el territorio del mago El mago martel Entonces a ver qué pasa en el siguiente episodio Gracias, gracias por acompañarme Compartan este video con sus amigos y conocidos Los esperan en el próximo episodio Ah, por cierto Sigan las redes sociales del canal Hasta pronto Bye